10 años en la prisión en terrenos, con el tiempo les pagué a enemigos y al gobierno hombre que me amanzaron aún sigo siendo veneno el penal me enseñó mucho hoy el monche es un cerebro trae al mando un comando cantillero de guerrero por Monterrey, Nuevo León empecé a dar un concuerdo como he repartido cuadros Chicago, Houston y Dallas no me ha faltado el apoyo la compañía me respalda a mi comandante Toño muere al pie de la raya se va haciendo un X6 el camarón de los nuevos de la paga, coco y fresa ya volteó, le pega sueño las mujeres me entretienen patabucana y norteño allá es San Luis de las Lomas del estado de Guerrero de allá viene Ramoncito como amigo muy sincero por las balas ya les dije aún sigo siendo veneno y el disco vivo es el alto marco